Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal Cocinando con Jackie. Hoy vamos a preparar un pollito en Coca-Cola. Esta es mi propia receta. Ojalá les guste y me regalan sus comentarios al final del video. Vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes para el pollo en Coca-Cola. Un chile paso o pasilla ya limpio, sin semilla. Y un chile huaque o guajillo que le llaman también ya limpio, sin semilla. El trozo de cebolla sí, dos ajos y tres tomates. Esto lo vamos a asar, ¿ok? Solo que tenemos que tener cuidado con los chiles de no ponerlos mucho tiempo a asar porque se queman y se ponen como amargos. Voy a utilizar seis pimientas de bolita. ¿Ven ahí se mueven las bolitas? Si no tiene, pues la puedo usar en polvo. Dos cucharadas de consomé. Una se la voy a untar al pollo y la otra la voy a poner a la salsa cuando ya licuemos todo. Tengo cuatro cuadriles. Entonces, esta salsa alcanza para seis cuadriles. En esta ocasión yo solo voy a usar cuatro porque ya vemos cuatro personas y no nos comemos más de un cuadril cada uno. Dos cucharadas de ketchup. La vamos a untar al pollo. Salsa china. Una cucharada se la vamos a untar también al pollo. Si no tiene salsa china, no pasa nada. Le puede poner salsa soya. Y si no le gusta la salsa soya, pues tampoco le pone. Y por supuesto que nuestra Coca-Cola, una Coca-Cola en lata. Si no tiene la Coca-Cola en lata, es un vaso de Coca-Cola de medio litro que viene. Voy a poner a asar mis tomates y ahorita les muestro lo siguiente. Ok, aquí ya tenemos nuestro sartén calentándolo. Vamos a agregar un poco de aceite. Porque vamos a freír el pollo. Aquí tengo el pollito. Ahorita le voy a echar la cucharada de salsa china. Así. Y las dos de ketchup. Aquí. Una. Y dos. Vamos a echar el... Consomé. Yo me voy a poner el guante porque la salsa china mancha un poco los dedos. Sí, no me quiero manchar las uñas. Mezclamos. Mezclamos muy bien. Y esto lo vamos a sofreír como unos 10 minutos. Lo sofreímos. Luego le vamos a echar todo lo que vamos a licuar, que es el tomate y los chiles. Bien, 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 para que quede bien cubierto y quede morenito. Para que agarre bien el sabor por todas partes del pollo. Esta receta es bien rápida. Y no es tan complicada y no es tan complicada y tiene muy rico sabor. Hay muchas personas que las hacen de diferente manera, usando diferentes chiles. No usan el guajillo ni el pasilla, sino que lo cambian por chipotre. También queda muy rico. Solo que con chipotre, pues los niños no se lo pueden comer. Porque el chipotre es muy picante. En esta versión sí. Y no sale dulce. A pesar de que lleva la ketchup, no sale dulce. Ok, ya lo tenemos así. Y empezamos a sofreírlo. A fuego medio, lo vamos a sofreír como por unos 15 minutos, ok. Más o menos. Póngale 7 minutos de un lado y le da vuelta a otros 7 de otro lado. Son los 14. Y ya le dejamos caer lo demás, ok. En todo lo que mi pollo se fríe, vamos a licuar. Aquí tenemos ya todo asado. No sé si se logre ver. Ahí están los tomates, el ajo, la cebolla ya quedó asado. Y le eché este poquito de agua para que se pueda licuar bien. No me gusta echar la Coca-Cola aquí de una vez porque se me hace mucha espuma. Entonces le pongo poquita agua para licuarlo nada más. ¿Qué me pasó, mis amores? Se me olvidó la pimienta. Esta pimientita que estaba en bolitas. Se me olvidó agregársela y el resto del consomé. Lo vamos a agregar ahorita a esto que estábamos licuando. Cuando volteé a ver dije, no le eché la pimienta. Y le vamos a poner otro poquito de consomé. Como así. Y ahora sí, a licuar completo. Aquí pusimos a licuar la cebolla, los dos ajos, los tres tomates, el chile pasa y el chile huaqui. Con las seis pimientas enteras y le agregué la otra cucharadita de consomé. Vamos a voltear ya el pollo. Vean cómo va quedando después de los primeros siete minutos. Y vamos a sofreír de este lado por siete minutos más. Para hacerles como un tiempo para las personas que no mucho pueden cocinar el pollo o están aprendiendo a cocinar el pollo. Son así. Vean el colorcito. Aquí lo dejó otro siete minutos más antes de agregar todo esto que licuamos. Y nuestra Coca-Cola. Lo voy a tapar unos minutitos. Mis amores, ya pasaron los siete minutos que le dimos después de haberle dado vuelta. Les voy a mostrar cómo se mira. Vean así. Está doradito. Ahora le vamos a echar esto que licuamos, ¿ok? Lo voy a probar cómo está de sal esto. Y si le hace falta, le vamos a agregar. Voy a probar un poquito. ¿Me quedó bien? Me quedó bien. Pero después de echar la Coca-Cola, lo vuelvo a probar para ver si no queda demasiado dulce, ¿ok? Vamos a echarle nuestro recadito o adobo. No sé cómo le llamen. Lo vamos a echar todo. Esto se ve espeso, sí. Pero le vamos a echar la Coca-Cola, que es lo que lo va a ralar. Ahora, si cuando ya empiece a hervir y usted ya le echó la Coca-Cola, se ve muy espeso, le puede agregar un poquito de agua, ¿ok? Echamos nuestra Coca-Cola entera. Y lo vamos a poner a hervir por media hora más. Y probamos cómo quedó. No queda ni muy dulce, ni muy salado. ¿Ok? Aquí ya arraló un poquito. Los voy a acercar para que vean. Más de cerquita. Es como un molecito, ¿verdad? ¿Se ve rico o no se ve rico? Déjenme sus comentarios ahí qué opina de mi pollo en Coca-Cola. Ahora, yo soy de Guatemala, este estilo es de mi país, pero igual también le cambian. Cada quien le pone su propio toque, usted le puede poner su propio toque también. Yo solo le doy más o menos lo que yo utilizo, pero usted si le quiere cambiar o le quiere poner, acuérdese que va a quedar delicioso porque usted lo va a cocinar con amor y con dedicación. Vean, aquí lo dejamos hervir y ya. No queda, miren, ni muy aguadito. Así se ve como cuando uno hace el pollo en mole, ¿verdad? Así. Lo pongo a hervir por media hora y les enseño los resultados finales. Los amores, ya está el pollito. Después de media hora que lo puse a hervir, vean cómo quedó el recadito, quedó muy bien. Y ya, listo, lo apagamos y ahorita lo servimos. Ni muy raro ni muy espeso, ¿ok? Vamos a apagarlo. Ya está listo el pollo. Ya se los había mostrado cómo quedó. Yo lo voy a acompañar con un arroz blanco y con una ensalada rusa. Otro día les hago la receta de la ensalada rusa. Vean cómo va a quedar. Es muy jugosito. Es un platillo bien jugosito. Y así. Vean. Ya se me hizo algo en la boca. Pues así quedó el pollo en Coca-Cola. Lo voy a acompañar con un arroz blanco y una ensalada rusa, ¿verdad? Sabe muy rico. Es una comida muy jugosa. A ver, jale el dedito ahí. Pruébelo, pruébelo. Ah, le va a gustar. Déjame en tus comentarios qué opinas de mi receta. Y si te gusta mi receta me regalas un like. Y si quieres más recetas mías te puedes suscribir a mi canal Cocinando con Jackie. Tengan bonito día y buen provecho.